Mientras patrullas de la Policía Nacional se encontraban en el hospital de Ocaña, notaron la presencia sospechosa de un ciudadano que al ver a los uniformados quiso evadirlos. Esta situación alertó a los agentes que sin dudarlo lo interceptaron y le solicitaron antecedentes judiciales. Al revisar el sistema encontraron que era requerido desde Bogotá por diferentes delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio y rebelión. Lo que pudimos hablar con inteligencia y lo que pudimos detectar es que esta persona se encontraba en el hospital porque la esposa presentó un cuadro, una apendicitis, la llevó obviamente pues creyó que estando dentro de la multitud, de la comunidad que llega en estado de afectación de su celular al hospital podía evadirse fácilmente de los controles. Obviamente como tenemos unidades permanentemente por toda Ocaña verificando a estas personas es que vamos con la persona. La persona lo tiene por terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, rebelión, utilización y métodos de guerra ilícitos dado por el juez de funciones de garantía 62 de la ciudad de Bogotá. Al parecer este ciudadano venía cometiendo delitos en esta zona del país. Sí, hasta donde tenemos los informes de inteligencia, esta persona delinquía aquí en la parte del Catatumbo. Es una investigación que adelantaba, según lo que me pude averiguar, la dirección de inteligencia Interpol en Bogotá con el grupo de terrorismo y habían podido lograr la individualización y las órdenes de captura a estas personas. Pero obviamente en el momento de emitirse las capturas pues ellos se retiran de la ciudad y pues vienen a esta región del Catatumbo donde intentan esconderse la ley para poder evadir la afectación penal en las cuales ya saben que están inmersos. Finalmente, el mayor Sarmiento indicó que actualmente se coordina con las autoridades de Bogotá cómo se realizará lo concerniente al traslado y proceso de judicialización, entendiendo que el ciudadano capturado era requerido precisamente por un juzgado de la capital del país.